Para nosotros este río es la vida, y si es que vamos a dar la vida, pues la vamos a dar. Vamos a seguir luchando contra esos monstruos depredadores del bosque. Defender los bienes como es de la naturaleza, para nosotros los pueblos indígenas lencas, es un deber, y debería de ser un deber de todo ciudadano que ama y quiere su territorio. La empresa lo que necesita del agua, lo que tiene del agua solamente es la fuerza del agua, para mover las turbinas, que hay el agua y va toda con el río otra vez. Y no es cierto que les contamina porque no viva un aceite.